La reforma fiscal dos mil catorce generó más baños en el año pasado. La formalidad de las empresas es una tarea. La reforma fiscal dos mil catorce generó más baños en el año pasado. La reforma fiscal dos mil catorce generó más baños en el año pasado. de nuestra estación de radio, al igual que el propio de Solo Negocios. Y bueno, pues vamos a platicar de diversos indicadores y temas legales acerca de iniciativas de ley, que hay que estar teniendo la costumbre de estar atentos a ese tipo de temas. Recientemente y el lunes comentaba Memo Suari, yo lo comenté con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero la semana pasada, por ahí una iniciativa de subir a 40 días el aguinaldo. Y entonces de repente se pone como a ocho columnas en los noticieros y pareciera que ya es un hecho, cuando es una de muchísimas iniciativas que ahí están planteándose y que algunas podrían encarecer operaciones, otras podrían beneficiar, otras tienen una lógica de protección, etcétera. Pero que son iniciativas de ley que los legisladores siempre han venido haciendo históricamente y que de repente le damos mucho más énfasis por alguna razón en medios de comunicación, pero que en el fondo están sujetas a un escrutinio y que eventualmente podrían ser sancionadas. Y en su caso, esa sanción implique una aprobación o una denegación de la misma o se congelen, porque muchas iniciativas terminan nada más en eso. Nunca pasa nada, ni siquiera se analizan. Entonces, bueno, pues vamos a comentar algunos tópicos alrededor de este tipo de temas, empezando por reportes de Inegi sobre el Producto Interno Bruto del 2020, sí, del año pasado, en donde plantea cuentas satélites, por ejemplo, de turismo, con mil, con un billón cuatrocientos setenta y cinco mil ciento siete millones de pesos, que equivale al 6.7 por ciento del PIB nacional. El PIB turístico fue menor al 8.5 obtenido en 2019. Obviamente, la afectación enfática fue COVID, ¿no? O sea, anuló las oportunidades de turismo en muchas áreas del país. Y pues eso obviamente destaca. La disminución es obviamente en servicios de alojamiento con una caída de 13.3 por ciento, o sea, hoteles, etcétera. Restaurantes, bares y centros nocturnos con una variación negativa de 33.4 por ciento. O sea, esa sería la aplicación comprendida genérica del país de todo tipo de negocios tipo restaurante, bar y centro nocturno. Quienes hayan evaluado su año 2020, vean, ah, pues yo perdí nada más 15 por ciento, pues les fue bien. Quienes hayan ganado incluso, pues les fue extraordinariamente bien. Y quienes fue peor del 33.4 probablemente ni siquiera sobrevivió la empresa y cerraron, ¿no? Entonces, o sea, hay elementos a considerar para los análisis que correspondan. Y así las cosas, el PIB tiene una movilidad en donde compone como parte del PIB nacional normalmente desde 2008 a 2019 alrededor de 8.3 por ciento. Tenemos desde 8.2 hasta 8.7 por ahí del 2015 con una participación más importante. 2020, con los datos analizados, 6.7 por ciento. O sea, una caída relevante de la integración al PIB, lo cual significa no solo que participa menos, sino que la caída fue muy sólida, ¿no? O sea, ver esas tasas de 13.3 por ciento de caída en un año o 33.4 para estos subsectores, pues es enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues de nuevo sujeta para poder evaluar, ¿no? Lo que se tiene de oportunidades en ese tipo de giros. Por ahí me acuerdo el año pasado nos dieron una palática en el, por medio de IMEF, en el IPADE. Pues era medio promocional para inscribirnos, pero lo cierto es que se desarrolló como clase normal y en su caso hablaban de un negocio de venta de botas, me parece, en una de las playas de México que obviamente le fue muy mal porque su principal mercado eran las personas que bajaban de los barcos cuando llegaban a esas zonas turísticas. Y como ya no había movilidad de barcos por la pandemia, por lo tanto no tenía un mercado sólido, ¿no? Entonces, aparentemente lo que termina pasando ahí es que esa empresa se acerca al IPADE para buscar asesoría y, bueno, se ponen estas mesas de discusión con expertos de diversas materias y se aportan ideas, ¿no? Y entonces también para el tipo de clase que nos tocó a nosotros, básicamente ya te daban el resultado de las decisiones. Pero ciertamente muchos de esos elementos, y digo, aquel momento fue en el instante de lo que ocurría, pero este tipo de datos nos sirven para comprender las implicaciones que pudo haber ocurrido en determinado momento. E incluso en un análisis de planeación estratégica, pensemos en un FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pues tenemos que conceptualizar que otra pandemia en un futuro o la persistencia de la presente puede traer este tipo de consecuencias. Entonces, ¿qué hacer ante esas amenazas, no? ¿Cómo saber enfrentar ese tipo de escenarios? Cosa que creo que lo decía yo el viernes pasado, no teníamos cómo haber pronosticado la pandemia por ahí de noviembre, diciembre de 2019 cuando empezamos las discusiones de presupuestos para empresas nacionales, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el sector bienes tuvo la parte menos golpeada, o sea, su participación con respecto al PIB total del país fue de 0.7% cuando en 2019 fue de 0.5. O sea, sí había una mejoría del suministro de bienes porque pues muchos de esos se podían vender por plataformas electrónicas, ¿no? Pero la parte de servicios es la que cayó de manera sólida, desde 7.6 en 2019 a 6% para integrar conjuntamente el sector turístico, 6.7 desde el 8.5 de 2019. Entonces, obviamente hay caídas sensibles. Y luego en subsectores, por ejemplo, agencias de viajes y otras reservas, pues básicamente no hubo un dato significativo desde el punto 1 normal que operaba, ¿no? Y luego comercio turístico, 0.7 en 2019 baja 0.5. Otros servicios bajan desde 1.3 a 1. O sea, esas caídas ligeras de estas decimales que señalo, por ejemplo, transportes y pasajeros desde 1.6 a 1, ¿no? Pierde, no sé, una tercera parte. Entonces, digo, suenan decimales, pero en realidad son integralmente golpes muy fuertes al subsector económico, ¿no? Y bueno, pues aquí está todo el desarrollo que publica Inegi al respecto sobre cada subsector. Y pues que, de nuevo, es importante analizar ex post al arranque y a las decisiones buenas o malas que se han tomado por los gobiernos para el manejo de la pandemia. O sea, que eventualmente tuviéramos el contexto de un, pensemos, una mejor toma de decisiones hacia adelante, ¿no? Nos vamos ahora al indicador trimestral de oferta y demanda y del ahorro bruto. Este indicador básicamente es cómo se integra desde la perspectiva de gasto el PIB y su variación respecto al trimestre previo. Esto es tercer trimestre de 2021, en donde tenemos que la oferta global, que es igual a la demanda global de bienes y servicios, aumentó 0.3 en términos reales con serias ajustadas para este tercer trimestre de 2021, julio a septiembre. Y esto respecto a un trimestre anterior, el PIB cayó 0.4 en el trimestre específico y las importaciones de bienes y servicios avanzaron 2.2. O sea, hemos recuperado una cierta capacidad de consumo y de actividad económica que lleva a que haya más importaciones. Eso nos lleva también a tener una balanza comercial negativa, a entrar en esos déficits, que han sido tradicionales desde que abrió México su economía. Digo, la abrió formalmente en 1886, pero ya con una vigencia sólida, bueno, más que vigencia, con un vigor más notorio de la actividad internacional y sobre todo en las importaciones, desde el 94 tenemos en México la tendencia natural de que cada año tengamos un déficit comercial. O sea, importamos un poco más de lo que exportamos. Y, bueno, recordemos al presidente Trump cuando decía que ese déficit que en Estados Unidos también tienen era causa de que le regalaban a los otros países las decisiones de compra en vez de comprar en el propio Estados Unidos. Y, bueno, pues viene a la idea de estos nacionalismos extremos, ¿no? Y lo cierto es que la decisión de compra se toma en función al precio como un factor central y la conveniencia. Y entonces, si conviene más comprar del exterior, ya sea porque los precios comprados internamente en el país no son buenos o las calidades no son buenas o de plano ni siquiera encuentras ese bien a comprar de fuera dentro de México, no lo encuentras, pues entonces la decisión es obvia, la tienes que comprar de fuera. Y, además, tiene una significancia paralela a pensar que hay movilidad económica para hacer esas compras. 2020 las importaciones se cayeron de manera tremenda, terminamos con un superávit comercial, pero todos sabemos que nos fue muy mal económicamente, o sea, el país cayó en 8.2%, el consumo cayó de manera sólida, muy, muy marcado. Y entonces, obviamente, teníamos una situación en donde las importaciones eran menores que las exportaciones, pero no era un triunfo de nada ni de nadie. Era simplemente el hecho notorio de que estábamos consumiendo menos, que estábamos en un escenario de empobrecimiento en el país, ¿no? Bueno, este año, con todo y que este tercer trimestre va negativo, es malo, las importaciones sí van acelerándose, lo cual implica que el consumo eventualmente se estará consolidando. Y sabemos que las importaciones no son nada más de productos finales, de consumidores, sino también de procesos intermedios manufactureros, o de algún otro sector económico, y entonces eso da pauta para pensar, bueno, si están importando es porque está habiendo demanda de productos que vienen de fuera, creciente, lo cual implica que eventualmente habrá una recuperación económica en el resto de sus sectores, o se está viviendo esa recuperación económica. Bueno, entonces, en materia de oferta y demanda, pues ese es el escenario. Ahora, en materia de consumo, o sea, ya la perspectiva de la demanda global, el consumo privado de los individuos en el tercer trimestre bajó. No es un tercer trimestre de mucho gasto, lo es el cuarto. O sea, tenemos, yo tengo temor de que octubre, noviembre y diciembre salgan muy malos, para las necesidades de crecimiento económico del país, cuando es cuando traemos los aguinaldos, está el buen fin, está las oportunidades de compra extranjeras desde el Día de Acción de Gracias estadounidense, con su Black Friday y los Cyber Mondays, pero lo cierto es que en este tercer trimestre tampoco se esperaba que fuera negativo, y fue negativo de menos punto cuatro. Claro, anualmente crece 9%, porque lo comparas con un terrible 2020, y la base de comparación obviamente te da para que crezcas, pero trimestralmente las cosas no fueron bien para México. Y luego el consumo de gobierno, esto es preocupante de manera extrema, porque además es recurrente, cae 2.3% trimestral, y sube solo 1.5% anual. La posición de austeridad del gobierno, que está bien y estamos de acuerdo, está llevando a que el gobierno entre en subejercicios, o sea, te da un presupuesto de seis billones de pesos, y no te los gastas. Y el asunto dices, bueno, ¿sabes qué estás ahorrando? ¿Para qué? O sea, entonces no presupuestes los seis billones de pesos, presupuesta 5.5, o lo que sea que vaya a ser tu subejercicio. Pero si tú lo presupuestas, la expectativa es que esa suma agregue movilidad al Producto Interno Bruto, porque el gasto provoca una derrama económica en la economía que hace que sume más el Producto Interno Bruto. Pero si tomas la decisión de que contraigas el gasto aún con un escenario ya previo de austeridad que ya se viene llevando en este sexenio, pues terminas quedándole mal al país. Punto, ¿no? La formación bruta de capital fijo, la inversión de las empresas, 1.3%, también muy débil, pero positivo al menos, con 12.9% anualizado. Y las exportaciones, 3.7% positivo, con 0.6% anualizado, que es nuestro factor de soporte. La economía mexicana está recuperándose al alcance de las exportaciones, las cuales además traen consigo la limitación de, a, lo que es el tema de los semiconductores y esos joyes de botella, los mismos que ocurren también en el caso de los contenedores y la logística internacional, y la problemática de operaciones que se están dando particularmente en Estados Unidos con las limitantes laborales, de que la gente no quiere trabajar según los argumentos de los empresarios, cosa que no es tan cierto, o sea, si quieren, el problema es que hay una problemática pandémica todavía y, pues, una serie de temas que todavía está, por ejemplo, nueva ola de Omicron en la pandemia COVID-19, pues, trae consigo el tema de ralentizar las actividades económicas. Entonces, obviamente, el comercio exterior con todo y limitantes dando la cara por la actividad económica en México, bien, 3.7 trimestral, .6 anual, está débil anual porque no hay una inercia de crecimiento sólido anualizado, pero no quiere decir que venga mal, o sea, va estable con respecto al tiempo. Tengo que hacer corte comercial, Winston, vamos a corte, nos quedamos nosotros aquí en redes sociales, no se vaya así, solo negocios. Y bueno, al comentario de mientras estamos en el corte, pues, obviamente, el escenario no es el sólido, el adecuado con respecto a estos datos PIB en materia de turismo, ver datos de un año atrás nos sirve como referentes para los análisis FODA, para los análisis de planeación, para prevenciones, para seguros, para derivados, no sé, un sinfín de cosas que se pueden discutir en el seno de un consejo de empresa para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, en el caso del dato segundo que traté, que es el indicador del Producto Interno Bruto para tercer trimestre desagregado, pues, nos da pauta para ver cuáles son los razonamientos de los malos datos que arrojó ese tercer trimestre y ver qué es lo que está pasando en nuestro país. México se hubiera esperado crecer en el mejor de los casos a una tasa igual a la pérdida o similar, lo que implicase un rebote de la de la recesión dos mil diez y dos mil veinte, perdón. Y sin embargo, pues no se no se da y el gobierno espera, bueno, no se va a dar, pero pues esperamos un seis punto cinco, ese es el dato en el presupuesto. Sucede ahora que tenemos una perspectiva de rebote peor todavía y Meftra ya desde el principio por debajo del cinco cinco, sus expectativas fueron mejorando, el segundo trimestre nos ilusionó para tener muchas mejores expectativas, julio, agosto, yo recuerdo los pronósticos empezaban a elevar hacia seis por ciento, pero cuando ya nos damos cuenta con el indicador IMEF que salen malos y en particular agosto y septiembre y luego se recupera octubre, pero luego vuelve a caer en noviembre, pues ya los pronósticos volvieron a caer y el IMEF estaba cerrando en su último reporte que lo leíamos el viernes en cinco punto seis por ciento. Entonces, lo más probable es que México crezca por debajo del seis por ciento. Tenemos ocho días, nueve días para cerrar muy altos consumos y movilidad como para algo y obviamente no va a pasar y entonces, bueno, pues enfrentar una recuperación muy lenta respecto a lo perdido en dos mil veinte, una recuperación que probablemente nos lleve unos tres años más este, llegar a datos pre-pandemia que ya veníamos mal en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve con caídas económicas y peor con veinte o treinta años de crecimientos bastante mediocres en función de no alcanzar nuestro potencial económico de ser improductivos, de tener una deuda enorme con respecto a la generación de empleo formal, estable, que permita proyección individual más sólida para las personas en México y bueno, pues muchas deudas en donde te genera inequidad, te genera cincuenta millones de pobres, veinte millones de pobres en posición extrema y en fin, un sinfín de datos sumamente delicados que obviamente no es la peor crisis del universo, digo, hay países que realmente están en una posición terrible, estamos regresando al aire en solo negocio radio y comentaba de manera este, pues al aire en redes sociales sobre estos indicadores y la deuda que México tiene consigo en función de crecer más, eso provocar mayor formalidad en el proceso de construcción de empleos y que obviamente la pobreza no esté creciendo de manera tan, o que no exista al nivel que existe, creció en dos mil veinte, obviamente la recesión trajo grandes conflictos, pero que las perspectivas que nos dan estos indicadores hacia el año dos mil veintiuno, pues no dan pauta para concebir un dos mil veintidós ya de vuelta a datos prepandémicos, o sea, decíamos y señalamos enfáticamente, traemos temas que nos llevan a pensar que la recuperación prepandemia va a ocurrir hasta dentro de unos tres años, o sea, difícilmente recuperaremos el factor, ciertamente hay algunos subindicadores que sí muestran mejorías relevantes, como por ejemplo el de empleo, empleo formal, ya estamos otra vez cerca a los veinte millones, pero con un subempleo enorme, entonces, pues ahí te va dando la pauta de que no estamos logrando la recuperación adecuada. Los otros indicadores, el de empresas constructoras publicado el viernes pasado, tenemos un resultado con una recuperación bastante mala, obviamente veníamos en picada desde dos mil diecisiete, que fue, yo creo que en enero dos mil diecisiete, el último pico más alto de actividad en las empresas constructoras, de ahí viene cayendo la construcción, obviamente ante la pandemia en marzo de dos mil veinte se sume en una absoluta caída, y luego su recuperación ha sido muy medrada, muy lenta, y empieza a estancarse en este momento y desde hace cuatro o cinco meses, ¿no? Y bueno, pues vemos en datos, tenemos que el valor de la producción de la construcción en el mes de octubre es de menos dos punto dos, o sea, cae respecto a un mes previo, sube cinco punto uno anual, obviamente respecto a un año atrás, pues de nuevo, base de comparación, no hay que decir, ¿no? pero el que trimestre a trimestre, perdón, el que mes a mes en este caso vaya cayendo, pues no da aliciente para pensar que haya una recuperación en uno de los sectores que además, al crecer la construcción, provoca una derrama económica en demás subsectores de manera muy fuerte, ¿no? Personal ocupado baja punto tres mensual, cuatro o cinco positivo anual, horas trabajadas bajan punto cuatro mensual, cinco punto nueve positivo anual, y remuneraciones medias sin cambio respecto al mes previo, cinco por ciento más anual. ¿Qué quiere decir esto? Generó menos empleo o incluso generó desempleo, trabajaron menos horas los que sí tenían empleo y además, no mejoró su percepción en el mes a mes, y pues ese es un subsector económico sumamente golpeado y en condiciones bastante complicadas. Sector manufacturero, octubre dos mil veintiuno, de los sectores que más o menos se rescatan en función de la parte de exportaciones, bueno, pues personal ocupado bajó punto uno por ciento, mes a mes. Por supuesto, en la parte anualizada crece tres punto tres, horas trabajadas punto uno positivo, aún cuando hubo desempleo, los que se quedaron trabajaron un poco más y anualizado dos punto ocho positivo. Remuneraciones medias reales sin cambios respecto al mes previo y con caída anualizada tres punto uno, preocupante, porque con todas las alzas de salarios mínimos que hemos venido viviendo hacia atrás, no da la pauta para que las remuneraciones medias se estabilicen. Probablemente, ¿cuál es el indicador? No es que te bajen el sueldo, es que haya menos horas disponibles para trabajar, es que haya menos empleos y eso no robustece el dato de remuneraciones reales pagadas. Bueno, vámonos de nueva cuenta a datos comparados de PIB hacia atrás. En tablas de origen, el capital fijo 2020 como preliminar trae como los siguientes resultados. Como les decía, desde el 2017 fue el pico de construcción, bueno, el de inversión fija bruta estaba en 2015, ¿no? La formación bruta de capital fijo representó 17.3%, así como ahorita dije que era el turismo 6.7, bueno, pues el capital fijo bruto representó 17.3% del PIB en 2020 y disminuye dos puntos respecto a lo que representó un año atrás. Dos puntos porcentuales completos, o sea, 200 puntos base. Antes, en 2019, representó el 19.3%, ahora solo el 17%, pero además, como les digo, viene en recurrente caída desde 2015, en 2015 tuvo el pico en 21.6% del PIB, o sea, el PIB estaba mucho más robusto en representaciones subsectoriales a su integración total, o sea, cuánto turismo, cuánto inversión, cuánto consumo, cuánto gasto de gobierno, exportaciones, con su diferencial contra importaciones, y estaba más sólido, ¿no? Ahora se fue cayendo. ¿Quién se ha beneficiado exportaciones? Que es el que ha sacado la casta para ir medio para resolver la problemática, ¿no? Pero ciertamente el invertir en maquinaria, en equipo, en vehículos para las empresas está dejando de ser un elemento de soporte. Y uno podría decir, bueno, pues quizá los vehículos o hasta el mismo equipo de la empresa lo arriendan, ¿no? Bueno, pudiera ser, pero alguien lo tuvo que comprar y hubiera sumado para inversión fija bruta. No está pasando. Y notoriamente cada vez trae menos participación en el PIB y es preocupante porque al final del día es un factor motor de la movilidad económica del país, de nuevo, el PIB es un flujo, no es riqueza acumulada, no es tengo tanto dinero guardado en el banco o en el colchón o lo que sea. Es dinero que se está moviendo en la economía, que se gasta, se gasta para capital, se gasta en consumo, se gasta en gasto de gobierno, vale el comentario, o en su caso la movilidad que haya en comercio exterior, exportaciones menos importaciones. Y entonces, pues la inversión fija bruta terrible, ¿no? O sea, de 21.6 baja a 21.2 en 2016, baja a 25 en 2017, baja a 20.2 en 2018, baja a 19.3 en 2019 y baja a 17.3 en 2020. Y este año ha andado bastante mal. Entonces, pues el futuro no es halagüeño respecto al dato concreto para los efectos, ¿no? Y obviamente genera preocupaciones respecto a lo que puede la recuperación más sólida. O sea, porque además, ya dije ahorita en el corte comercial y regresando, estamos por una perspectiva de crecer menos de 6% este año. El próximo año la expectativa es crecer 3%. Entonces, es todavía más debilidad y esa va a estar instruida por la falta de inversión fija bruta, de consumo, de gasto de gobierno, bla, 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 ¿no? Entonces, pues el escenario no se va halagüeño. No se ve de crisis, no se ve que ya nos convertimos en Venezuela, pero ciertamente se ve complicado para un potencial que tenemos de crecer muchísimo más, no sé, 7% anual y un potencial de generar, no sé, 2 millones de empleo formal al año, etcétera, etcétera. No lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, este, otro elemento relevante es el indicador de cuentas corrientes de acumulación de gobiernos estatales y locales. En 2020, los gobiernos estatales y locales contribuyen a un valor agregado bruto de 1 billón 397 mil millones de pesos corrientes, o sea, calculados en este momento que se emitió el 16 de diciembre del 21, ¿no? El gasto de inversión fija fue, de esos gobiernos, 274 mil millones de pesos y el número de ocupaciones remuneradas de los gobiernos fue de 3 millones 744 mil pesos, o sea, la burocracia estatal y municipal en el país. Es importante porque, recordemos, desde el punto de vista de la demanda, el PIB se integra del resultado neto de comercio exterior, exportaciones menos importaciones, de inversión del sector privado, de consumo del sector privado o de los ciudadanos en general y del gasto de gobierno, el cual se compone del gasto del gobierno federal, que es el más robusto, más los gobiernos 32 estados federales y, pues, quién sabe, son como dos mil tantos municipios, ¿no? Todos esos participan también, ¿no? Y entonces, cuando los gobiernos incrementan sus presupuestos, pues, órale, pero si vemos, por ejemplo, el presupuesto 2022 del gobierno del estado de Chihuahua, realmente no tiene un crecimiento muy sólido, incluso no lo he podido comparar todavía en números reales, pero para el domingo vamos a tener un videoblog solo negocios y una participación en televisión aquí en Juárez y estamos hablando de eso, más en la crítica del aumento del impuesto sobre nómina y del asunto de la deuda, pero ciertamente analizando algunos de los datos del presupuesto y estos 81 mil millones de pesos que busca el presupuesto del gobierno de Chihuahua, comparado con lo que se está ejerciendo en 2021 y terminará este 31 de diciembre, probablemente su crecimiento es bien bajo y ese crecimiento bajo por las condiciones financieras, por la deuda, que si los gobiernos anteriores lo que quieran, ese crecimiento bajo suma bajo al PIB y esa es una realidad, no es una invitación al despilfarro, vamos a ponerle, no sé, como cuando construimos el camino real, que a mi gusto ha sido un despilfarro enorme, porque no se usa, vamos a poner un segundo piso al camino real, no, no se trata de hacer esos gastos, por eso las críticas a las obras del gobierno federal del Tren Maya, la refinería y la otra cosa al aeropuerto, porque incrementas gastos donde no necesariamente vaya a ser tan productivo hacia el futuro y luego por otro lado haces estos trabajos de ahorita lo decía de austeridad, que puede aparentar bien en la moralidad, pero no está siendo funcional, sobre todo por los subexercicios presupuestarios, son las cosas que el presupuesto es bajo, austero, con cuidado el gasto y otra cosa es que bajo presupuesto todavía encima bajes el gasto y eso es lo que destacan este tipo de datos. Bueno, vámonos de cuenta nueva a esta participación de valor agregado bruto de las entidades subnacionales, gobiernos estatales y municipales. Del 100% de la participación ¿cómo lo integra el país? ¿Dónde estamos? Por ejemplo, Chihuahua, por supuesto. El porcentaje de valor agregado bruto de cada gobierno estatal, déjeme le digo rápidamente, total de gobiernos de los estados 43.4%, los gobiernos estatales 53.2% y los gobiernos locales 4%. ¿Dónde está Chihuahua? En 53.7%, ligeramente por encima de la media nacional. Estados muy, muy por debajo. Vieron la Ciudad de México 2.4% y con la cantidad de subsidios no se habría que analizar la integración de este asunto. La centralización de recursos para los servicios de educación básica y normal en el caso de la Ciudad de México tiene un impacto en la distribución del valor agregado bruto. Claro, sí, recordemos que el presupuesto de ingresos de un estado de las entidades federativas trae consigo el tema de la educación por los convenios nacionales que se lograron en los noventas. ciertamente la federación le da mucho más recursos a los estados pero no para decisión de gastos sino para que vayan y se encarguen de la nómina de los sistemas educativos y entonces en la Ciudad de México no es así y se lo hace la federación y entonces por eso su participación es tan baja. Pero otros estados que andan muy bajos respecto a la media perdón, Quintana Roo con 42.3 Estado de México con 46.8 y Aguascalientes con 47.3 Los más sólidos de participación Sinaloa con 66.6 Veracruz Ignacio de la Llave 61.3 Chiapas 63 y Coahuila de Zaragoza con 59.2 Entonces pues ahí dándonos cuenta de cómo participan en la inversión fija bruta el valor agregado bruto perdón de la parte de gasto de gobierno de estos gobiernos subnacionales. Y bueno nos vamos al indicador servicios ahorita comentábamos constructoras comentábamos manufactura se publica también de servicios octubre me están pidiendo pauta Winston entonces voy a hacer pauta y ahorita pauta corte comercial y este ahorita que regresemos vamos y enfocamos el tema sobre servicios entonces no se vaya siga ¿Quién son los negocios? y para los que están en redes sociales pues continuamos aquí y este tema de las cuentas corrientes de los gobiernos a mí me parece interesante porque evalúa la eficiencia en un momento dado y la participación del PIB ciertamente criticamos mucho a los gobiernos de su enorme gasto corriente en el videoblog que tengo preparado para el domingo así va pero el asunto de la inversión en infraestructura que pueda permitir una perspectiva de crecimiento pues más más sólida para estas regiones y en su momento para el país en actividades de gobierno 43.9% del gasto total de estas entidades servicios educativos 43.4% y servicios y asistencia social 12.7% o sea mucho gasto en la educación sin funcionalidad por lo tanto ineficiente dos mucho gasto corriente en el gobierno y tres poco gasto en los servicios de salud y asistencia para el país y luego peor en un año pandémico que seguramente ha de ser más este de 2020 que los años anteriores pues no es así como que la ecuación más idónea que se pudiera tener este el gasto de los gobiernos estatales de todos los estados fue como les decía un billón 397 mil pesos los gobiernos estatales gastaron un billón 122 millones de pesos los gobiernos locales 187 millones de pesos y los 187 mil millones de pesos perdón y del gobierno de Ciudad de México 87 mil millones de pesos entonces pues la participación también ahí un tanto medrada y luego pensando en la perspectiva idónea de que los gobiernos subnacionales tengan más recursos que la federación México es un país sumamente centralizado que trae consigo una situación de complejidad a la hora de pensar en ceder los recursos y las actividades gubernamentales más en tarea de los gobiernos subnacionales que en el federal ese sería el ideal pero lo vimos y lo discutimos esto mucho aquí en Juárez uno de los 20 municipios más sólidos en estructura administrativa pero te vas a los otros dos mil municipios y pues hay lugares donde es terrible la condición administrativa y entonces cómo imponer esa carga de trabajo deberíamos de trabajar en una perspectiva largoplacista de cómo ir haciéndolo de cómo ir profesionalizando los municipios pequeños y demás pero este de golpe pues es imposible o sea sería hasta riesgoso hasta en temas de seguridad quizá ¿no? ¿Quién más? Bueno pues este otro de los datos estos interesantes no son participaciones en esos subsectores pero bueno del 100% de la actividad de Chihuahua por ejemplo 53.7 va en servicios educativos 12.7 en salud estándar con el nacional y 33.6 con actividades de gobierno así que hay estados que tienen mucho menos actividad de gobierno por ejemplo Veracruz tiene un 61% en educación y un 26% en gobierno pudiera sonar eficiente el problema es que salen egresados los alumnos salen terrible entonces el gasto no está siendo eficiente en salud en monto probablemente sí en participación proporcional al gasto total del gobierno probablemente sí esté bien por ejemplo en Veracruz otros estados podría ser Tlaxcala Yucatán Zacatecas Tabasco Querétaro que traen bajos gastos de gobierno y altos gastos de educación le digo Chihuahua puede ser un ejemplo relativo también Chiapas pero el problema es que no están saliendo bien educados los jóvenes entonces ahí hay un tema a contemplar bueno ya estoy regresando al aire en radio y vamos a continuar con los siguientes me quedé con indicadores del sector servicios para octubre 2021 y este subsector económico trae de ingresos en su actividad punto 2% más que el mes previo octubre respecto a septiembre en septiembre todavía traemos hay un problema de algunos semáforos rojos en algunas partes del país y empezó a ceder hacia amarillos o hacia ya verdes en algunos casos entonces los ingresos a actividades servicios que incluye restaurantes bares servicios profesionales etcétera mejoraron 4 o 6 anualizado pero el personal ocupado bajó en punto 3 obviamente yo me imagino pienso en un restaurante decir bueno pues ya estamos vendiendo más vamos a a recuperar un poco el asunto y no contrates tanta gente o aquí incluso bajar la contratación 15-15 menos que un año atrás todavía muy medrado el sector laboral o sea trae secuelas importantes de las razones del año previo gastos totales por bienes y servicios de este tipo de empresas 1.1% mensual subido y 2.5 anualizado ya veíamos presiones inflacionarias de productor entonces ya traía aquí carga remuneraciones totales baja 2.5 mensual baja 21.4 anual y bueno pues la gráfica y la recuperación mala con además un septiembre y un octubre también o sea octubre recupera pero el gráfico destaca claramente que estamos hasta por debajo de agosto entonces hay que reanalizar qué está pasando aceptó servicios no termina de consolidarse el tema COVID sigue persistiendo las áreas más golpeadas este servicios de apoyo a negocios manejo de residuos servicios inmobiliarios información en medios masivos y servicios educativos esas son las áreas más golpeadas incluso alojamiento y alimentos y bebidas 1.7 negativo también muy golpeada pero en fin ahí falta más empuje y mejores determinaciones miren de repente también sacamos estas notas de 8 columnas en los diferentes medios y Omicron está llenando los hospitales y es cierto los hospitales en Juárez están llenando en Chihuahua capital entiendo que la movilidad de grabamiento de la enfermedad se está quedando en Juárez y la movilidad de gente con menos gravedad se mueve en la Chihuahua en materia hospitalaria entiendo que hay temas sensibles vamos a pensar en la facilidad que esta variante Omicron está provocando que se propague el virus y en su caso que con las vacunas hay probabilidad de que haya menos gravedad pero todavía son probabilidades no confirmadas porque tiene muy poco tiempo el Omicron esparciéndose por el mundo entonces pues el asunto es que siguen ocurriendo problemas de repente hablamos también de que las camas están llenas en los hospitales pero también hay que comparar con la cantidad de camas que tenían disponibles en 2020 y ya no es tanto el problema pero sigue existiendo y luego encima vino a ocurrir este famoso tema Omicron con el mes de diciembre y las reuniones y vemos en Estados Unidos por ejemplo en NFL a quienes siguen los fantasy fútbol o en sí mismo lo que es la NFL vemos recurrentemente jugadores enfermos y entonces medran la oportunidad de ganar de un equipo que tenía esa viabilidad con ese jugador y de repente ya no o dos, tres o de repente ya se convierte en un hospital tu equipo y vas a la siguiente semana a jugar y pues no tienes suficientes bueno, el punto en concreto es que sigue la pandemia y sigue los descuidos y en Estados Unidos para colmo con la situación esta de negligencia de las antivacunas pues trae consigo una serie de conflictos para que se siga generando un tema relevante y peligroso el de la pandemia ya acá por ejemplo en Juárez según a mi memoria con temor a no equivocarme porque más o menos recuerdo bien la plática con José Mario Sánchez Soledad de Coparmex andamos entre 80 y 85% de gente vacunada en Ciudad Juárez lo cual disminuye la probabilidad de una gravedad pero no quiere decir que la gente no vacunada y en su caso la gente que se enferme porque la vacuna no te anula la posibilidad de enfermar disminuye la probabilidad de enfermarte y disminuye mucho más la probabilidad de morirte pero no la anula y entonces dado eso y que Omicron es más fácil de infectarse pues empieza a haber un incremento de las infecciones no a los niveles 2020 pero sí con delicadeza y con fallecimientos de gente que además a veces de repente llega cerca con conocidos y entonces pues obviamente todo ese elemento de contexto trae consigo que el sector servicios siga medrado y el sector comercio que ahorita voy a él también con perspectivas bastante débiles de recuperación incluso gráficamente el sector comercio trae un poco mejor de movilidad en octubre pero en la perspectiva de tendencia ciclo sigue medio plano su perspectiva de crecimiento en la gráfica resultados ingreso por suministro de bienes empresas mayoristas en octubre .5 mensual y sube 11.5 anual en personal ocupado también por mayoristas .2% mensual y 2.5% anual y remuneraciones medias .2% mensual y 1.7% anual o sea las tiendas grandes mayoristas las centrales de abastos ese tipo de operaciones serían como ejemplo de estas que tienen una mejoría pero no al ritmo necesario para recuperar lo perdido empresas comerciales minoristas ingresos ingresos en mensual .3% positivo 6.2% anual personal .1% positivo muy bajo y anual .2% negativo o sea ni siquiera recuperando respecto al año pasado y remuneraciones medias reales .8% mensual y 2.5% anual una mejora más sustancial en remuneraciones y yo me imagino porque en operaciones minoristas comerciales como es atención a cliente la mayoría pues los salarios tienden a estar muy cerca de en comercios minoristas salario mínimo y entonces las salariales son las que provocan que vayan empujándolos ¿no? en todo caso ya los puestos de trabajo que requieran ya cuestiones más técnicas financieras o de algunos otros aspectos podrían este traer incrementos menores pero al personal mayoritariamente en este tipo de operaciones que requieres es de bajo nivel calificado vamos a pensar y por ende con salarios más cercanos al salario mínimo y bueno pues ahí está ahí nos quedamos con los indicadores de INEGI todavía va a seguir publicando en los siguientes días INEGI así que realmente el año no se acaba pero nos vamos a el Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos dependiente del Departamento de Comercio que publica hoy el Producto Interno Bruto en su tercera estimación en México el PIB nada lo publicamos en dos estimaciones la oportuna un mes después de que se acaba el trimestre y la revisada dos meses después que se acaba el trimestre con el tiempo se siguen revisando los años a datos anteriores entonces por ejemplo ahorita de repente de trimestre a trimestre ves que cambia los datos de 2020 porque se hacen revisiones de última instancia pero ya son mínimas en Estados Unidos lo hacen tres veces la medición o sea se acaba el trimestre y al mes siguiente publican datos oportunos el mes siguiente primera revisión que oportunos son primera revisión pues datos segunda revisión el segundo mes después del trimestre y el tercer mes el tercer mes como ahora diciembre respecto al trimestre número tres pues vuelven a admitir revisión como queda entonces con esta revisión la tasa anual está en 2.3% de crecimiento en el tercer trimestre y este cuando creció en el segundo trimestre 6.7% esta tercera estimación con más información de la segunda pues es más alta que la segunda la segunda fue de 2.5% la actualización fundamentalmente refleja revisiones en consumos personales inversión de inventarios privados o sea parte de la inversión empresarial y compensados hacia abajo con las exportaciones que fueron menos de las que se tenían en los previos dos revisiones importaciones que son el cálculo del producto interno bruto y que es negativo al producto interno bruto se revisaron a la baja también recordemos en la perspectiva de gasto el producto interno bruto se divide en consumo de las personas inversión de las empresas gasto del gobierno y el neto del comercio exterior exportaciones que ingresa dinero sabiendo al exterior ingresa dinero menos importaciones que entran productos pero sale dinero y entonces importaciones fueron menores a los datos revisados previos y exportaciones bajaron entonces quizá hay más o menos pierde un poco o nada en materia de exportaciones pero mejora gasto de las personas y las inversiones de las empresas por eso sube de 2.1% anualizado a 2.3% al tercer trimestre en los Estados Unidos entonces fíjense en la primera revisión que se publicó si es julio agosto septiembre la primera se publicó en octubre fue 2% el crecimiento del PIB anualizado en noviembre cuando se publica la segunda revisión dicen no no fue 2 fue 2.1% y en ahora en diciembre 22 de diciembre se publica la tercera revisión de ese tercer trimestre y si dicen no no fue 2.1% fue 2.3% o sea todavía mejor y para México ¿qué significa todavía peor? porque nuestra caída del tercer trimestre debió haberse visto robustecida con estas revisiones y no fue así ¿por qué? porque nos fue mal porque tuvimos semáforos semirrojos en algunos momentos porque tuvimos una mala gestión ¿y qué pasó en políticas públicas en esos días? pues la entrada en vigor del REFSE ¿no? obviamente hubo trabas me ha tocado ver empresas que no les quieren pagar porque tienes un dato mal de una cosa que ni siquiera legalmente te deberían de exigir los clientes para comprobar que estás al día con tus obligaciones o sea unas cosas absurdas de mala interpretación por parte de las empresas clientes de cerrazón de asesores bastante negligentes pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el mundo del REFSE y de empresas pidiendo REFSE donde no tiene que ver REFSE y sobrecargando gastos que inhabilitan gasto para inversión y se va a gasto rentista no estamos tomando las decisiones adecuadas es una mala legislación con un buen objetivo y está implementándose todavía peor por las empresas entonces tenemos ahí una de las posibles consecuencias de por qué bajó el producto entre un gruto en el tercer trimestre por enfrentar algo que ni era necesario que se está implementando mal y que no debió haberse legislado de la manera tan negligente que fue legislado ese es un ejemplo de lo que pudo haber pasado en el tercer trimestre para caso México estamos en un escenario multitrimestral de producto interno bruto en los Estados Unidos que si bien va siendo cada vez menor respecto a la recuperación lograda para con 2020 que además 2020 fue altísimo el producto interno bruto con toda la recesión de los dos o tres meses que estuvo cerrado en el escenario pandémico más complicado lo cierto es que no es tan malo este tercer trimestre o sea si es más bajo hay una desaceleración respecto al segundo respecto al primero o al cuarto trimestre de 2020 pero regresa a los niveles estables que ha venido creciendo en los últimos 30 20 años Estados Unidos a reserva de ahí un par de años en el gobierno de Bush y en el gobierno de Trump si no me equivoco casi siempre crece Estados Unidos alrededor del 2% entonces estamos regresando a un escenario normal ¿no? hoy en México el precio de unido que sea 3% ya ha sido más o menos la media de los últimos 30 años ¿es normal? pues sí pero después del golpesote que vivimos en 2020 no es el nivel de recuperación que requerimos para estar prepandémico cuando además ya estábamos mal ¿no? entonces nos va a costar mucho más a nosotros Estados Unidos realmente con todo el gasto de la chequera que sacó recuperó el asunto vamos a corte me manda Wilson a corte me quedo aquí comentando en redes sociales no se vayan sigan solo negocios y bueno así las cosas en el producto bruto de Estados Unidos se mejora la revolución este se mejora en gasto personal o sea el consumo de las personas que traen dinero que traen incentivos que traen subsidios se mejora el gasto de las empresas que van requiriendo mano de obra que van requiriendo inversión que tienen que automatizar porque ya no hay suficiente mano de obra que tienen que hacer negocios internacionales y eso ha beneficiado y muestra de por qué Juárez se ha pintado diferente al resto país en sus indicadores por ahí este estoy pendiente de platicar con la gente de desarrollo económico de Juárez sobre todo con sus economistas para platicar sobre una infografía que emitieron hace unos días en donde destacan que en 2020 Juárez pierde 11% de su PIB yo creo que no está bien obviamente quiero conocer sus metodologías para no hacer un planteamiento irresponsable de sancionar que está mal cuando quizás si esté bien pero lo cierto es que entendería que lo construyen a partir de la caída del PIB en el estado de Chihuahua y de la participación de Juárez en el PIB en el estado de Chihuahua por ejemplo material de empleo número de empresas inversión y entonces en esa lógica pues si podríamos pensar bueno pues en la proporción más allá de hacer una regla de tres con los cálculos quizás hasta más finos que pudieran haber realizado le salió negativo pero la realidad es que Juárez no tuvo un escenario negativo o sea gracias a estos números estadounidenses de los que acabo de hablar Juárez tuvo muy probablemente un crecimiento económico va a ser imposible que lo corroboremos no hay dinero para hacer el análisis regional o ciudadano o de la zona de la ciudad para poder lograr ese dato pero si hay vistas de parques industriales llenos empresas maquiladoras llegando queriendo expandirse y no encontrando cómo o haciéndolo apenas dos mucha derrama económica por las maquiladoras digo yo veía por ejemplo el año pasado en la época de la cerrazón de pandemia algunas fábricas tuvieron que trabajar incluso con horas extras cuando no debían por los decretos a escondidas para sacar la demanda que tenían de productos y pues se generó derrama económica se pagaron horas extras se generaron empleos etcétera me tocó ver empresas invertir en maquinaria equipo me tocó ver empresas invertir en construcción o construir y entonces me tocó ver que los datos de INUS arrojaran 15 mil empleos recuperados en 2020 en neto cuando México perdió 400 mil entonces cómo te puedes calcular un PIB a la baja 11% todavía peor que el país de 8.2 negativo cuando tus demás elementos de indicadores como los laborales y de visualización como algunos de movilidad económica pues hacen ver que realmente Juárez tuvo un crecimiento y no un decrecimiento y mucho menos de la magnitud que se presentó pero bueno pues ya habrá oportunidad de platicarlo y construir ahí una mejor métrica en su momento si es posible el buro de estadísticas laborales nos reporta tasas de desempleo bajas en 40 estados y el distrito de Colombia estables en 10 estados y por lo tanto pues estamos hablando de ya 50 estados ahí mejorando su situación de empleo en noviembre hubo un dato de payroll de nómina que no fue tan bueno y alguien lo comentó hace unos días no me acuerdo y se pensó bueno pues no se está recuperando el empleo como se decía en Estados Unidos pero ojo ese dato es un dato construido con encuestas por el ente privado lo cual no es malo y me lo hacemos sin embargo la parte más sólida de la estructura formal de laboral en Estados Unidos por ejemplo a la semana que terminó el diciembre de 11 solicitudes iniciales fueron 206 mil que aunque aumentó 18 mil respecto a la semana previa lo cierto es que en el agregado de promedio móvil de cuatro semanas están en ojo están este es un dato impresionante en 203 mil 750 el promedio móvil de cuatro semanas bajaron 16 mil y es el dato más bajo desde histórico 15 de noviembre de 1969 o sea la recuperación del empleo más formal en Estados Unidos que es el empleo que tiene seguro por desempleo ya no superó nada más a la pandemia o sea ya superó al histórico más longevo desde hace casi 50 años caramba Estados Unidos si está recuperando su actividad económica el dato aglomerado de todas las solicitudes vigentes en promedio móvil es de un millón 963 mil 250 personas con su solicitud vigente de desempleo que le diga su cheque de desempleo una baja de 66 mil respecto a la semana previa y es el dato más bajo desde el 14 de marzo de 2020 que fue un millón 730 mil aquí no hay un máximo un mínimo histórico pero ya está en el dato prepandémico porque la pandemia para ellos si bien empezó en marzo el dato más grave empezó a ocurrir al 21 de marzo no en el 14 de marzo entonces el 14 de marzo es un dato prepandémico para estos efectos ya ellos recuperaron el dato prepandémico en materia de empleo más formal igual México lo hizo el tema el tema es que esta recuperación de empleo que es gente que ya regresó a trabajar y gana su cheque completo de salario va a la tienda y consume y tiene las horas completas para trabajar porque es uno de los requisitos para tener este tipo de mecanismos y el dato de INEGI y el dato de INEGI conllevan a mucha subempleo que es si recuperaste tu empleo con seguridad social pero no trabajas 48 horas a la semana sino quizá 20 sino quizá 30 y ahí traemos el componente débil en México ¿sí? Estados Unidos ya recuperó y entonces volteamos para Juárez y trayéndome el tema que comentaba ahorita antes del corte o durante el corte yo insisto Juárez debe traer una consolidación económica más sólida en 2020 en 2021 y una prometedora para 2022 en función A de maquila B de manufactura estadounidense C de consumo estadounidense D de empleo formal estadounidense está mucho más sólido y el último indicador que vamos a ver es el de los inventarios de crudo de petróleo que nos da pauta para entender la movilidad del precio y este sin reservas estratégicas baja 4 millones 700 mil barriles respecto a una semana atrás cierra en 423 millones de barriles los inventarios estadounidenses y es 8% por debajo del promedio móvil de 5 años o sea estamos mal en la cantidad de combustible disponible porque hay nada más el 78.8% de refinerías operando entonces y eso es COVID y eso tiene que ver estos cuellos de botella en comercio y muchos los temas que están involucrados y entonces este trae consigo una potencial escasez que hace que los precios estén alzados no es tan graves ha cedido desde agosto a la fecha el precio pero si destacan este pues una debilidad las inventarias perdón me equivoqué la refinación es 89.5% es más alta incluso que el año pasado que está en 78.8% pero sigue quedando margen que provoca una refinación limitada los precios de combustible en Estados Unidos por ejemplo la gasolina regular baja a 3.29.50 de dólar por galón al 20 de diciembre dos centavos menos que una semana previa el promedio nacional en el diésel su precio es de 3.62.6 por galón con dos centavos menos que la semana previa si se concibe que hay mejoría porque se van reactivando refinación pero muy lentamente y dos todavía tiene este tema recordemos que el petróleo está como se dice monopolizado o bueno hay prácticas de cartel por medio de el cartel de OPEP y por supuesto la práctica que indirectamente puedan realizar los demás productores limitado número de productores y entonces pues obviamente eso provoca ciertos sesgos respecto a lo que normalmente en ese mercado pudiera ocurrir con la escasez o la libertad de producir etcétera etcétera como en cualquier otro mercado es un mercado muy peculiar vamos a decir aún en ese escenario la tendencia ha bajado los precios pero aguas bueno pues si voy a cerrar el programa me quedaron unos minutos con las iniciativas que publica el congreso y que nos envía a NADE la asociación 8 columnas son probabilidades y va a haber unas más locas que los 40 días así que ojo materia ambiental diputado Armando Contreras Castillo de Morena plantea una iniciativa para modificar diversas leyes como la ley general de salud y la edad de equilibrio ecológico y protección al ambiente señalando que debe haber por medio de Secretaría de Salud y decretos presidenciales en el diario oficial cuáles son los nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas que por constituir riesgo a la salud debiesen tener control sanitario a mi gusto esto ya está pero el planteamiento que él señala es que se haga más énfasis sobre el tema de plaguicidas que provoquen que por su toxicidad sean prohibidos porque de repente nos damos cuenta en México aquí se ha 8 columnas de ciertos productos que la integración nutrimental trae información de ciertos componentes que lo integran que en otros países están prohibidos por su toxicidad y entonces dices oye espérame ahí sí creo que tiene toda la razón el diputado Contreras Castillo de decir hay que ser mucho más transparentes a la hora de mantener nuestras normas oficiales mexicanas y definir que no debe de componer ningún producto que se vende en México no podemos permitir que si en otros países ya avanzaron científicamente para descubrir que una cosa hace daño acá se siga vendiendo y pasan los años y se siga vendiendo además ¿no? bueno esa es la iniciativa de ley la apoyo claro me gustaría más transparencia al respecto puede provocar costos a las empresas por supuesto pero si hay un producto o un componente tóxico pues que se haga un lado ¿no? no hay de más este materia constitucional el diputado Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano propone un proyecto que modifique el artículo 4º y 73 de la Constitución planteando el derecho de ejercer voluntad anticipada de manera libre expresa e informada derecho a la vida digna la eutanasia ¿no? básicamente y por ende el derecho a la muerte digna es lo que quiere plantear como fondo ¿no? y entonces plantea que el Congreso deba fijar leyes generales que ponga principios y bases para sujetarse los órdenes de gobierno a la hora de ejercer esta voluntad anticipada o muerte digna o eutanasia obviamente este es un tema sumamente controvertido pero en pleno siglo XXI creo que son de esos temas que ya deberíamos estar empezando a evaluar y decir oye si alguien está sufriendo gravemente por una enfermedad crónica como el cáncer u otra similar este pues pueda tomar ese tipo de decisiones ¿no? es controvertido de nuevo entiendo que la religión impone y que el pensamiento del del este derecho natural impone pero de nuevo pues hay evoluciones que también ocurren en otras naciones y que las cosas no se dañan simplemente ocurren ¿no? y no hay un daño social relevante en fin en materia fiscal el diputado fresco Javier Castrellón de Garza del PAN propone IVA 0 en la prestación de bienes y servicios para el cuidado de personas adultas mayores como enfermeros y todos los bienes que se utilizan para ese tipo de cuidados y pues bueno de nuevo aquí la este magnanimidad ilustrada de los que tenemos elegidos para legisladores en algunos casos aguas con el IVA miren si el IVA fuera de 10% oye que el IVA baje de 16 a 10 y en la frontera de 8 a 10 para los que tenemos el decreto este y con ello cobramos IVA en todo producto todo bien todo servicio alimentos medicinas servicios de salud toallas femeninas todo yo le garantizo que la capacidad de generación de duda disminuye en el país que la capacidad recaudadora del gobierno crece y que su función equilibradora de los desequilibrios externalidades negativas que provoca la actividad económica tendrían con qué responder y con aguacate doble ahorita ya Chile serrano que es el más caro y estar inventando cómo meterle más IVA cero por la excepcionalidad de la actividad digo yo entiendo lo loable que es cuidar a adultos mayores lo veo conozco gente en esas situaciones y que les cueste más barato es mejor pero los mejores precios se logran con competencia no quitándoles impuestos no se trata de aumentarlos pero se trata de que se fije una homogeneidad en el impuesto más virtuoso que tenemos que es el IVA y nos ayuda a catapultar la capacidad recaudadora sin estar pegándonos con que te subo el ISM 30% y ahí es poquito y ahí mañana te fiscalizo más no te subo el ISR pero te mando 100 mil cartas de invitación etcétera repensemos el IVA por favor se me está acabando el programa nada más quiero comentar la última que es materia laboral ojo Amalia Dolores García Medina propone no esta es de transparencia esta Grupo Parlamentario y Movimiento Ciudadano propone licencia de paternidad de 90 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o en caso de adopción así como la de los 40 días de Aguinaldo aquí propone 90 días las empresas van a poder con eso las chicas que son las más en el país creo que no es una iniciativa que no va a 8 columnas así como esta hay mil iniciativas pegarán quien sabe veremos se nos acabó el programa mañana está UTECH el viernes no tenemos programa es navidad así que la pase excelente me invito a sintonizarnos mañana con UTECH y seguimos aquí en radio muchas gracias Winston por tu apoyo y hasta pronto a ver a ver si escuchamos en el municipio el ministerio de la página de internet www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx Son solo negocios.